Secretario, ¿usted qué ha detectado? ¿La gente, o bueno, no hay tantos aspirantes a ser policía? Sí hay muchos aspirantes. ¿Pero no pasan las pruebas? El problema es que no todos tienen el perfil para hacerlo. O sea, sí hay interesados, pero finalmente no tienen o la vocación o el perfil. El perfil, lamentablemente antes sabíamos que había que llegar a la policía, aunque cualquiera podía ser policía. Le decían, vete a que sea de policía. Ahora no, ahora requerimos un perfil y si no se hace perfil no puede ser policía. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos transformando una institución que era de corte artesanal, es decir, se fue creando, se fue construyendo de manera inercial. Ahora instituciones totalmente profesionales porque esa es la exigencia de la ciudadanía. Queremos ser, responderles adecuadamente de manera eficaz, debemos contar con los mecanismos y los procesos profesionales que nos garanticen eso. Y eso tiene que pasar también por a quién estamos contratando. Claudia Lackis de Valle Real. Gracias, Claudia. Dice que mejoran el sueldo de los policías para que se motiven y hagan bien su trabajo. Bueno, la policía de Guadalajara es de las mejores pagadas, ¿verdad, secretario? Efectivamente, en el estado está en segundo lugar después de Zapopan. Y bueno, en el país debe estar entre las primeras 20 o 15 quizá. De manera que no es tanto el sueldo. Sin embargo, yo encantado, de verdad, si pudiéramos darles un mayor sueldo, yo estaría muy feliz por eso. Porque es una forma de exigirles más a cambio de una retribución. Irma dice de Villaguerrero, ahí en esa colonia roban y seguido hay pleito entre pandilleros. Y le llamamos a la policía y no acuden entre Isla Ébrida e Isla Guadalupe. 30-45, dice, ahí están los pandilleros y no hace nada. Bueno, le paso el número. Sí, muchas gracias. Pero, oiga, secretario, ¿y este tema de las pandillas? Bueno, el tema de las pandillas, recordemos que no es nuevo. Desde que existe, seguramente el ser humano siempre se ha congregado en pos de algún tema o algo que los haga comunes. En el caso de la juventud, yo recuerdo, estoy hablando de hace casi 40 años o 40 años, ya existían pandillas. Algunas eran violentas, igual que las hay ahora. Otras simplemente se reunían a pasar el tiempo, a platicar cosas o a realizar actividades de forma conjunta. Ahora, la diferencia es de que los vemos con marcas de alguna manera en sus cuerpos, tatuajes, algo que los hace común también, en forma de expresión. Y algunas de ellas, lamentablemente, son violentas y ejercen ese tipo de puesta en común o de lo que los hace iguales de manera agresiva ante la gente. Y, bueno, son estas pandillas a las que hay que tenerles mucho, mucho cuidado y estarlas monitoreando permanentemente. En Guadalajara, lo he dicho, tenemos alrededor de 200 pandillas. De estas hemos identificado no más de 20 que son violentas. Algunas de ellas ya con algunos visos de contacto con delincuencias organizadas, sí es cierto. Pero, bueno, la fiscalía hace su trabajo en cuestión de investigación. Nosotros hacemos lo mismo en temas de prevención, tratando de evitar que la juventud caiga en la tentación de ir más allá de simplemente la reunión que debería ser pacífica entre los jóvenes. ¿Cuáles son las colonias que son foco rojo en ese tema? Bueno, tenemos varias, acaban de mencionar una, donde ya hay los conflictos de pandillas son fuertes. Hay otras más en el oriente de la ciudad. No voy a mencionar las colonias específicamente, simplemente mencionar algunas del oriente. En el sur también tenemos algunas. Pero de estas, insisto, estamos hablando no más de 20 pandillas que son realmente violentas y que ponen en riesgo la integridad de quienes viven ahí. Laura Martínez dice, van muchos robos a casa habitación y a mano armada, ya sin importar la hora, la policía llega cuando ya todo pasa. ¿No le dice dónde, Gaby? Jardines Alcalde, perdón. Ayer estuve ahí, precisamente ayer hice un recorrido por la noche en Jardines Alcalde y tuve oportunidad de platicar con una buena cantidad de vecinos y me platicaban algunas de las problemáticas que tenían. Ya ayer platicamos también con el comandante de la zona y está tomando medidas para tratar de disminuir esa situación. La petición es, ayúdenos a reportar todas estas situaciones extrañas que luego se dan cuenta y no lo avisan. Recordemos que no puede estar un policía en cada esquina. En ese sentido, si sabemos de algo que está ocurriendo, avísenos, avísenos para tomar las medidas. Algo tan simple como un vehículo que está en cierta hora diario o cada determinado día o coincide con fechas en las que se sabe de algún robo, bueno, ese vehículo hay que reportarlo. Prefiero yo ir y verificar de quién se trata a que esa persona pueda estar cometiendo alguna conducta en contra de los vecinos. Oiga, ¿y usted llega así que sorpresivamente en la noche a verificar a su gente o cómo? Él, bueno, supone que la supervisión implica también las verificaciones sorpresas y se hace. De hecho, estamos de manera constante verificando qué está haciendo una unidad en determinado lugar, preguntando. Y debo decirlo también, en eso también nos ayudaría a la gente. Cuando vean situaciones o conductas de policías que no sean las correctas, también infórmenoslo. Eso nos ayudaría mucho para mejorar la supervisión y la calidad del servicio que está brindando. Ahorita usted nos va a ayudar a aprender cómo reportar una unidad de la policía de Guadalajara, en todo caso que detectemos alguna irregularidad, para que no haya ningún problema en el reporte. Claro que sí. Y no exista la frustración en la ciudadanía de que lo reporte y no pasó nada, ¿no? Por supuesto, en principio hay que identificar el número, la nomenclatura que tiene la unidad. Todas las patrullas de la policía de Guadalajara tienen un número. Si no, vayan a poner 066, porque muchos se van por ahí, el 066, no, no, ese es el número de emergencia. Sí, generalmente empieza con G y tiene tres dígitos o cuatro dígitos, dos dígitos, de manera indistinta puede ser tres o dos. Tomar el número de la unidad, ver el cruce donde se encontraba y el horario. La fecha, por supuesto, muy importante, porque recordemos que las unidades pueden estar siendo, el personal puede estar siendo sustituido y la unidad puede seguir circulando todo el día con diferente tripulación. Entonces, es muy importante saber el día, la hora, el cruce y el número de unidad para poder intervenir y verificar que es lo que está pasando. ¿A dónde tenemos que reportar? Bueno, en principio, la página de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.guadalajara.gov.mx En mi Twitter, carlosmercadoc, arroba carlosmercadoc, está a su disposición. Por supuesto, también los teléfonos 1201-6566, 1201-6500. Ahí hay una, es un conmutador que de manera permanente le van a estar contestando. Fernando de la Huerta dice, de Capilla de Jesús, se roban baterías de coches, las tapas de alcantarillas y por Juan Álvarez y Frías venden droga. Es lo que menciona. Tomamos nota con todo gusto. Y comentar el asunto de las baterías, me parece que ya es momento en que busquemos una alternativa, porque evidentemente hay un mercado muy fuerte que la requiere. Yo te puedo asegurar que es quizá uno de los problemas ahorita más graves de robo de autopartes. Y todas tienen un lugar a donde llegar. El problema es que no podemos identificar la batería. ¿Por qué? Porque son autopartes de muy fácil compra y de muy fácil adquisición. Entonces debemos buscar algún mecanismo. Y aquí la invitación es también, seguramente nos están escuchando, nuestros legisladores. Busquemos, nuestras legisladoras, busquemos una alternativa para regular la venta de baterías usadas, porque realmente está convirtiendo ya en un problema social. Sí, cada vez más grande, ¿no? Porque la gente sale y de repente, ¿y la batería? No, y lo peor de que se roban vehículos solo para quitar la batería. Carmen González de la Colonia Polanco dice, el número de robos a mano armada va en aumento y no se ve que haya seguridad para nosotros como vecinos de la zona. En la Colonia Polanco. Polanco, tomamos nota con todo gusto. Lamentablemente se está utilizando armas de utilería, no son reales. Sin embargo, pues ante la presencia, seguramente nadie va a preguntar si es de verdad o no. Esto se los digo porque hemos logrado detener bastante gente con este tipo de instrumentos. Sé que también ya hay un posicionamiento desde el Congreso del Estado. Creo que el diputado Miguel Castro presentó una iniciativa para regular la venta de este tipo de objetos, porque ya se utilizan como si fueran armas reales. Y bueno, también tenemos un problema muy fuerte. Hay también dudas, dice, los ambulantes de cosas robadas, de la calzada, que siguen ahí, secretario. Sí, bueno, el ambulantaje es un problema que escapa a las autoridades policiales. ¿Pero le parece que esto es ambulantaje si están robando, si están vendiendo artículos robados? Bueno, si están vendiendo artículos robados nos toca a nosotros, lo hemos hecho ya con los celulares, hemos ido haciendo operativos para verificar, no hemos encontrado venta de celulares abiertamente. O sea, ¿llegan y se van o qué? No sabemos. O sea, lo que hemos logrado investigar es que algunos de esos individuos lo ocultan, ocultan el celular y tienen redes de comunicación para fin de cuando haya algún interesado, se comunican con él para vender los celulares. Ya no lo hacen abiertamente a partir de esta vigilancia que estamos llevando a cabo. Sin embargo, seguimos en los procesos de inteligencia para detectar quién está vendiendo y proceder contra ellos. Si el auditorio detectara algún elemento policíaco coludido con este tipo de sujetos que se dedican a vender artículos robados. Que me informen de inmediato. Yo no les voy a pedir el nombre de la persona que me está reportando esto. Simplemente lo que sí voy a pedir es información que haga, que me dé la posibilidad de identificar de quién se trata y que sea real. Lupita Carreón dice, mi hija sale de trabajar muy noche y en ocasiones los andadores del centro están muy solos y peligrosos. Tomamos nota de esto, la señora Lupita, con todo gusto. En el centro tenemos un grupo especializado que es los ciclopolicías. A ellos les toca la vigilancia permanente de la zona centro, el polígono central. Y por supuesto que tomaremos medidas para que puedan sentirse seguros cuando acuden al centro. Este no sé, bueno, lo voy a leer, no lo leí completo, lo leo al aire. Dice Gaby Sierra, en Avenida Chamizal, en la glorieta del Charro. ¿Sí es de ahí, Guadalajara? Sí, sí, efectivamente. Dice, los estatales estacionan sus vehículos ya viejos y no los vuelven a mover y solo obstruyen el estacionamiento. Ya fuimos a hablar para que hicieran algo y nos dicen que a ellos no se les puede hacer algo, pero solo nos estorban y nada más nos dejan libres las cocheras. Son policías estatales, me imagino, ¿no? Sí, yo me llevo el reporte, se lo hago llegar al comisionado, por supuesto, al comisionado Solorio, seguramente él va a tomar medidas.